Hidratación Alaska es una empresa de la Dorada Caldas que distribuye agua a todos los frentes de obra de Consol. Nosotros empezamos a hacer ruta, nosotros repartíamos el agua en toda la ruta de Consol, prácticamente hasta Veracruz en ese entonces. Desde aquí a Dorada salíamos en los camiones, en un camión nuestro y repartíamos el agua, el hielo en cada uno de los puntos. Hoy, Hidratación Alaska cuenta con diversos productos refrescantes. Producimos agua a 5 litros que ustedes la utilizan para la alimentación, producimos hielo en bloque, hielo en cubos, suero oral, botellones. La generación de empleo y el crecimiento económico son dos de los aspectos por lo que se destacan estas contrataciones. El sector de la Dorada es que hemos sido generadores de empleo. Cuando empecé con Consol nosotros teníamos cuatro empleados y hoy en día pues he tenido la oportunidad de darle empleo a muchísimas más personas. También de la mano de Consol pues ante las exigencias que nos han hecho, hemos crecido, hemos mejorado, hemos tecnificado muchos procesos para ustedes. Los trabajadores de Hidratación Alaska nos cuentan sobre los beneficios de trabajar en esta empresa. Si don May, él tiene trabajo, o sea, si tiene la oportunidad de distribuirles el producto a ustedes, de estarlos surtiendo, pues lógicamente que nosotros también nos estamos beneficiando, porque si hay trabajo para él, hay trabajo para nosotros. Ha crecido el personal, porque prácticamente pues siempre se ocupa bastante gente, gracias a la empresa Consol, porque es el que nos está moviendo pues la empresa también aquí. La Ruta del Sol Sector 2 se construye con mano de obra local y de la mano con las empresas que prestan sus servicios en los municipios aledaños al corredor vial.